Maestros de la sección 22 tomaron una gasolinera y tres centros comerciales para insistir en que el Congreso de Oaxaca apruebe su iniciativa de ley estatal de educación. Los trabajadores de la educación se colocaron en los accesos de los comercios y por varias horas evitaron el servicio al público. Con esta ley, los sindicalizados pretenden desacatar las disposiciones de la reforma educativa. Lo que nosotros hemos logrado en más de 35 años de luchar no lo vamos a soltar. Y aquí es la reforma. ¿A qué no va a pasar? Mientras tanto, integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca tomaron por 12 horas las instalaciones de ciudad universitaria, afectando las actividades académicas y administrativas. Los manifestantes exigen la reinstalación de cuatro docentes que fueron retirados de sus puestos y reemplazados por miembros de otro sindicato. Con esta toma, exigieron una mesa de diálogo con las autoridades universitarias para solucionar este conflicto. Por lo pronto, esta manifestación dejó sin clases a unos 20 mil estudiantes. La mañana, pues, por ejemplo, los que entran a la cita de la mañana, como no les avisan, vienen todos y se encuentran con las instalaciones cerradas. Entonces, pues, yo creo que afecta a toda la población estudiantil de la autónoma para poder ingresar a clases. Por su parte, habitantes del municipio de Tlaristac de Cabrera bloquearon ciudad administrativa y sus alrededores para exigir el cumplimiento de obra pública que ya se había pactado con el gobierno del estado. Apoyados por taxis foráneos, los inconformes bloquearon la carretera federal 190 a la altura de esta población. Pavimentación de calles y una planta tratadora de aguas residuales son parte de las exigencias de estos pobladores. Decenas de automovilistas quedaron atrapados por este bloqueo. Para el diario Marca, Rubén Cruz.